Hola, yo soy José Pablo de Laila y hoy, miércoles 12 de julio, te quiero presentar en tres puntos las noticias destacadas de la jornada. Comenzamos. El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, Rafael Curruciche, dijo que a solicitud del Ministerio Público, el juzgado séptimo de primera instancia penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla por la falsificación de una firma en el proceso de adhesión. Asimismo, Curruciche dijo que existen indicios de que más de 5.000 ciudadanos fueron adheridos a Semilla falsificando letras y firmas, pero no detalló cuáles son esos indicios. Profesionales del derecho advirtieron que la resolución del juzgado es ilegal, puesto que el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos dice que no se puede suspender un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado. En la conferencia de prensa del TSE, que inició con dos horas de retraso, el Pleno de Magistrados oficializó que será el binomio presidencial de Semilla y el de la UNE los que disputarán la segunda vuelta el 20 de agosto. Antes de que la feci se pronunciara, el candidato presidencial Bernardo Arevalo y demás miembros del Movimiento Semilla brindaron una conferencia de prensa donde exigieron que se agilizaran los trámites para comenzar la segunda vuelta electoral e disputarán con la presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. Arevalo dijo que el proceso se ha retrasado por recursos sin sustento legal que han interpuesto otros partidos políticos. Por su parte, el diputado Samuel Pérez dijo que de momento no han sido notificados sobre el curso de la investigación que realiza la FESI por supuestas irregularidades en la constitución del partido. Asimismo, aseguró que se trata de señalamientos espurios y que no representan ningún riesgo para la candidatura de Arevalo y de la candidata a la vicepresidencia, Karen Herrera. El partido Compromiso, Renovación y Orden presentó esta mañana un ocurso en queja ante la Corte de Constitucionalidad con el cual piden que se ordene la anulación de 38 actas en el Distrito Central, ya que no se encuentran firmadas por la totalidad de los integrantes de las juntas receptoras de votos. Fuentes del partido aclararon que este recurso no debería afectar la oficialización de resultados en ninguna elección y que está en manos del TSE a apresurar la segunda vuelta electoral. Roberto González Díaz Durán, candidato alcalde de Creo, quedó en segundo lugar con una diferencia de poco más de 400 votos de diferencia con el actual jefe de edil, Ricardo Piñones. De momento, no se ha hecho pública la resolución de este nuevo recurso. Y esto fue todo por hoy, pero recuerda que todos los jueves a las 7 de la noche puedes sintonizar el programa Punto de Encuentro, conducido por Marielos Monzón y Benkei Chin. Hasta la próxima. ¡Gracias!